Esto aquí es para las mujeres, en la discoteca que están buenísima, bellísima, lindísima Y a tus arrestos, yo solo doy directv Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale cosa rica Bum, 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 trae tu amiguita DJ Oaks You forget the vibe, so open up your eyes Time is running out, so far the feeling Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca, mejor decida río Tú sabes que yo soy Armando Lillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera Yo no soy un tipo, pero mami dame más, más madera Noche, día, ella quiere su medicina 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 Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale cosa rica Bum, 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 trae tu amiguita Mira mami yo vendo música Yo no vendo sueños La diferencia es que lo de ellos rentado Y lo mío yo soy el dueño Solo pídate, espírate y dígate Ya tú sabes pa' donde par Hace seis meses llego de Cuba y a ti ni por ahí Ay mi madre, aprendo una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Dile a Lady Gaga Yo soy Armando, formando escándalos Cierto Yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, digi, 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 boom, digi, boom Think about the way that we live today Think about the way How some people play Think about the way that we live today Think about the way Think about the way Music is the vibe So open up your eyes Time is coming out So fun to feel it Noche, día Ella quiere su medicina 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 Boom, 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 boom Yo quiero estar contigo Boom, 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 boom Tú quieres estar conmigo Boom, 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 boom Dale goza rica Boom, 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 boom ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!